¿Qué es el programa de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es el programa de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Qué es el programa de la Ciudad 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 de la Ci dejando claro que es capaz de pactar y de acordar cosas con todos, menos con EH Bildu. Eso ya estás excluyendo una parte importante de la ciudadanía y nosotros y nosotras somos muy conscientes que, por ejemplo, UPN y sus votantes, si no son la primera fuerza, van a ser la segunda y es una parte importantísima de la ciudadanía que hay que tener en cuenta y que habrá que hablar con ellos, lógicamente. Vamos a tener una total transparencia, es lo que queremos demostrar con este programa y lo decimos una y otra vez, transparencia y honradez en la gestión. O sea, que toda la ciudadanía pueda ver claramente lo que proponemos y lo que se va a hacer y que lo conozca de primera mano. Y luego, pues bueno, básico en todas las medidas que se muestran en nuestro programa es la participación ciudadana. Queremos abrir el ayuntamiento a toda la ciudadanía, que no seamos, ya sé que me estoy repitiendo, pero que no seamos excluyentes de a unos darles cosas y a otros quitárselas o no dárselas. Participación ciudadana, abrir el despacho de alcaldía, que todo vecino o vecina pueda acceder a él e incluso, si no pudiera, que sea la propia alcaldía o el propio despacho de alcaldía que sea el que se desplace a estar con los diferentes colectivos y personas de la ciudad. Bueno, primeramente, yo personalmente, claro, esto ya es una pregunta ya como más personal a mí, de que como creo que debería ser un buen alcalde o alcaldesa, creo que tiene que ser una persona dinamizadora y también una persona que sepa coordinar los innumerables colectivos que tenemos en la ciudad, las asociaciones, dentro del propio ayuntamiento tenemos un montón de técnicos y técnicas que va a haber que coordinar para que el trabajo efectivamente sea eficiente. Entonces, por un lado, que sea un buen dinamizador y buen coordinador. Seguido, ya que va a haber que interrelacionarse mucho con las personas, pues lógicamente es importantísimo tener empatía. Hay que ponerse siempre en el lugar del otro o de la otra. No puede ser un alcalde o una alcaldesa que se encuentre por encima de la persona con la que está hablando. Siempre tiene que ponerse al mismo nivel y saber que, bueno, tú puedes tener un punto de vista, pero la otra persona con la que estás hablando, pues puede tener otro y hay que saber, hay que saber valorar eso también. Y por último, importantísimo también, es exigente consigo mismo. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Quiero hacer las cosas siempre lo mejor que puedo, o sea, y me exijo a tope. Entonces, siendo una persona exigente, creo yo que tienes la capacidad de, teniendo la empatía que antes he comentado, saber exigir también a la persona que tiene que trabajar para mejorar esta ciudad. Bueno, yo creo que en Euskal Herria Bildu, pues tenemos un auténtico equipazo. Tenemos un montón de personas con mucha juventud y experiencia institucional, con muchas ganas de trabajar por su ciudad. Personas que están ahora mismo, pues trabajando en distintos colectivos culturales, sociales, deportivos, siempre trabajo de calle, que conocen a la perfección la situación real de esta ciudad. Ahí yo como personalmente entraría a ese papel de coordinador, dinamizador que he comentado antes. Al final, todo ese grupo de personas, que son personas de distintos ámbitos, diferentes, pues hay que coordinarlos y ahí es donde entra mi papel. Además de eso, llevo cuatro años en el ayuntamiento, también tengo una experiencia institucional, creo que he realizado un trabajo, yo podría valorarlo como bueno y sobre todo honrado y me he esforzado por intentar hacer las cosas bien. Y luego también he demostrado en el ámbito de coordinar y dinamizar, pues bueno, que soy capaz también junto a otras personas de coordinar y dinamizar eventos, por ejemplo, en la ciudad en los que han participado un montón de colectivos diferentes y que han movido a más de mil personas en la ciudad. Todo eso además siempre he sabido, creo yo, llevarlo y hacerlo junto a otras personas en las cuales pues he confiado, he delegado y entonces bueno, me parece que esa experiencia tanto institucional como en la coordinación y en la organización de ese tipo de eventos tan numerosos y que implicaba esa coordinación, pues me puede dar un valor añadido, digamos, a lo que podrían ofrecernos otros o otras candidatas. Bueno, lo primero, desde H Bildu hemos visto la necesidad de dividir el área o la comisión que actualmente abarca a industria, comercio, turismo y empleo, que son cuatro áreas muy potentes, hemos visto la necesidad de dividirla en dos, en dos por un lado lo que sería industria y empleo y por el otro comercio y turismo. En cuanto a industria, pues bueno, son tiempos difíciles, no vamos a negarlo las empresas pues les cuesta instaurarse y dar puestos de trabajo, pero ahora que hemos conseguido entre la mayoría de grupos de este ayuntamiento desbloquear la situación del polígono industrial pues disponemos de unos aproximadamente 50 mil metros cuadrados que tendremos que llenar de, creemos en H Bildu, de pequeñas y medianas empresas. Para eso, o sea, tenemos que implicar seriamente el gobierno de Navarra, no puede ser que el gobierno de Navarra ningune y tenga a Estella apartada de sus planes y que toda la planificación que se lleve a cabo desde el gobierno de Navarra se centralice tanto en Iruña, en Pamplona. Tenemos que ver en la Merindad también pues la riqueza que tenemos en cuanto a producto, tenemos una variedad de productos en Tierra Estella brutal, o sea, desde el pimiento del piquillo, los espárragos, las nueces, bueno, tenemos innumerables productos que tenemos que saber vender aquí también en Estella. Vamos a impulsar el pequeño comercio y que el centro comercial de la Merindad sea nuestra ciudad, el centro comercial al aire libre de la Merindad. Vamos a impulsar que todos esos productos se puedan encontrar aquí en Estella, que sea digamos el escaparate gastronómico de toda la Merindad, el centro de la ciudad de Estella. Otro tema importantísimo es el turismo, el turismo la verdad que está pasando muy desapercibido en los últimos años, tenemos historia, tenemos arte, patrimonio, paisaje, de todo, tenemos de todo y tenemos una cosa importantísima que es el camino de Santiago, que no lo estamos explotando y que Estella ahora mismo es una ciudad, no es una ciudad que los peregrinos quieran quedarse y quieran pernoctar aquí, sino que bueno, si toca que coincide que en su etapa acaban en Estella, pues se quedarán, pero tenemos que conseguir que sea esa referencialidad, recuperarla y que la gente organice su camino teniendo parada obligatoria en Estella. Luego, para acabar, una cosa que nos planteamos como primordial es el empleo juvenil. Queremos que la juventud se pueda desarrollar tanto social, cultural y económicamente en su propia ciudad. Para eso hay que ayudarles, hay que aumentar la oferta de formación, hay que aumentar las ayudas para acceder a empleo, hay que impulsar otra vez, pues que la escuela-taller, pues poder ampliar los cursos y que bueno, innumerables cosas que si os leéis el programa, igual me estoy alargando, pues bueno, ahí quedan reflejadas. Bueno, los últimos años, por desgracia, hemos vivido numerosos recortes por parte del gobierno de Navarra en el tema sanitario. Desde el principio, Euskal Herria Bildus ha mostrado contrario a estos recortes y ha incidido en la necesidad de que no se pierdan estos servicios tan importantes para la ciudadanía. Aquí en Estella estamos viviendo últimamente el posible traslado a Pamplona de los laboratorios. Ese ansia que tiene UPN por centralizar todo y dejar un poco a las merindades un poco huérfanas de todas estas cosas. Si realmente perdemos los servicios que ahora mismo tenemos aquí en Lizarra, va a ser un perjuicio muy importante para la ciudad. Ya no solo de atención, que creemos que con lo que ahora mismo tenemos aquí en la ciudad, la población está bastante bien atendida, digamos. También va a perder referencialidad Estella, va a perder puestos de trabajo. Entonces, bueno, lo primero, principal, que no se lleven servicios de Estella a Pamplona ni a ningún lado. Queremos darle poder a la ciudadanía. Eso creemos que lo podemos conseguir por medio de la creación del Consejo de Salud, en el que puedan estar tanto pacientes, como médicos, como ayuntamiento. Entonces, crear una herramienta para hacer fuerza también en ese sentido. Queremos poner en valor el Hospital García Orcoyen ante el Gobierno de Navarra, ¿no? Que vea todo lo que he comentado anteriormente, que lo vea realmente, que es un perjuicio muy importante para esta ciudad y que hay que defender todos los servicios de salud que tenemos actualmente para no perjudicar a nuestra ciudadanía. Bueno, antes, en una de las preguntas anteriores, quizás ya he hablado un poco de turismo. He nombrado, sobre todo, el Camino de Santiago, ¿no? He dicho que este ya tiene que volver a ser ese referente dentro del camino que haga que la gente que lo realiza realmente quiera pernoctar, quiera parar en Estella, porque eso hará que, lógicamente, consuma aquí y le dará vida a esta ciudad. Pero en cuanto al turismo, se puede ir muchísimo más allá. No solo con el Camino de Santiago, sino que tenemos un montón de recorridos posibles dentro de la ciudad para poder visitar. Como he dicho antes, tenemos arte, tenemos historia, arquitectura, tenemos museos, tenemos infinidad de cosas que tenemos que poner en valor. Hay que modernizarse, también voy a decirlo. Ahora mismo tenemos muchas posibilidades que nos estamos explotando, como podría ser una página web dinámica, como podrían ser unos códigos QR en los edificios para que la gente que los visita, igual fuera de horario de atención, pues pueda mediante el móvil, que ahora hoy en día todos tenemos, o casi todos tenemos, una aplicación que es la de QR, que sacando una foto a un código te sale la información de ese edificio o de lo que tienes delante. Entonces hay que modernizarse en ese sentido, hay que hacer más visitas guiadas con recorridos, con guías turísticos y que puedan explicar no solo los edificios que están viendo, sino un poco de la historia. Incluso hay unas experiencias de visitas teatralizadas que han funcionado muy bien y que habría que fomentar. También habría que realizar campañas específicas, por ejemplo, tenemos un románico en esta ciudad, o sea, brutal, entonces vamos a ponerlo en valor. También podemos unir el deporte con el turismo, podemos realizar campañas para atraer a deportistas que puedan venir, tanto a hacer senderismo, andar en bici o a eventos puntuales y que puedan quedarse en la ciudad. Ya he dicho el Camino Santiago y luego, bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer es coordinarnos muy mucho con el consorcio turístico de Tierra Estella, porque no debemos olvidarnos que Estella tiene una capacidad turística importante, pero su merindad también. Entonces tenemos que explotar también la merindad y que explotando la merindad Estella va a ganar muchísimo, porque la gente que venga a visitar también la merindad acabará pasando por Estella. Entonces, como digo, importantísimo trabajar y coordinarse con el consorcio turístico de Tierra Estella, por eso no entendemos cómo en esta legislatura, por ejemplo, UPN y cierta parte del PSN ha querido salirse del consorcio. Nosotros apostamos por justo lo contrario, todavía más trabajo conjunto a ellos. Bueno, un deseo para después de las elecciones. Yo creo que podría ser que no nos enroquemos en posiciones caducas, en posiciones ya antiguas que no han hecho más que enfrentarnos, ¿no? Que yo creo que debemos ser capaces de ver que somos personas de aquí, de Estella y Alizarra, que queremos mejorar precisamente eso, ¿no? A nuestra ciudad, Estella y Alizarra, y que mejoren los ciudadanos y las ciudadanas de Estella y Alizarra. Entonces vamos a vernos como personas, vamos a ver que somos diferentes, que tenemos distintos puntos de vista, pero que eso no es malo, que eso es diversidad y la diversidad al final enriquece. Euskara que adivideces duvas terzen, Euskara anistas unari geitzen dio. Entonces no tenemos que enfrentarnos porque una persona hable euskera o otra no sepa, sino que tenemos que saber conjugar todo eso y ponerlo encima de una mesa, sentarnos todas las fuerzas políticas que estamos en el ayuntamiento y mirar hacia adelante y querer mejorarlo desde esa diversidad que existe ahora mismo en Estella. O sea, si conseguimos eso, estoy seguro que Estella y Alizarra sería una ciudad espectacular. O sea, desde ya invito a todos los grupos políticos que una vez pasadas las elecciones, sea cual sea el resultado, nos sentemos delante o alrededor de una mesa y hablemos de estas cosas, ¿no? De cómo mejorar la ciudad desde la diversidad que existe en ella. Para acabar, ¿cómo me gustaría que fuera Estella, no? Has dicho de aquí a 10 años. Pues bueno, si hemos conseguido hacer medianamente bien lo que he dicho ahora mismo, pues yo creo que se podría resumir todo en que cuando salga, por ejemplo, yo salgo de Estella a Alizarra, me voy de viaje a algún lado y me encuentro con una persona, me pongo a charlar con ella y me dice a ver de dónde soy y le digo pues de Estella, soy de Estella y tal. Pues me encantaría que esa persona me contestara, oh, Estella, menuda ciudad más espectacular y qué gente más maja que hay en ella. Yo con encontrarme una respuesta así dentro de 10 años, allá donde vaya me daría pues satisfecho.